sean bienvenidos a las noticias musicales acá en este canal dj que les habla y tenemos buenas noticias con keys así es la agrupación que se anunció que hará su concierto más grande hasta ahora será para recibir el próximo año en dubai si bien contará con público en vivo el show también se va a transmitir vía streaming el espectáculo se grabará en 4k con más de 50 cámaras e intentará romper el récord del show pirotécnico más importante del mundo más de 400 personas van a trabajar para montar los 200 de las cuales viajarán a dubai específicamente para hacer este trabajo el show se va a realizar en un hotel debido a los protocolos de bioseguridad por la pandemia sólo los huéspedes podrán formar parte de este público con una capacidad permitida entre 2.000 y 3.000 personas de ese hotel van a poder ver aquí y celebrar el nuevo año al darle trabajo a 400 personas por primera vez en ocho meses en la industria del espectáculo la producción tomará muchas medidas para aplicar el protocolo incluidos testeos diarios y pulseras biométricas para asegurar los estándares de seguridad más altos para todos bueno una de las bandas más grandes del planeta piensa romper el récord a nivel de pirotecnia y salir de este 2020 como se debe no conquistar sí sí